Música Y muchos de ustedes se deben estar por siempre Pero mi interpretación es porque su vida está empezando en tiempos de paz Y ese es un momento que ustedes un día cuando sean grandes Y estudien más los ejércitos de toda la sanción La historia del presidente de Colombia La historia de Colombia en general Lo van a sentir como un instante muy, muy privilegiado Y lo que está pasando en este municipio, digamos en esta institución No solo en municipios, sino en los alrededores ambientalmente Dios me dice que es el medio ambiente, que es el medio ambiente No voy a hablar sobre el medio ambiente Vamos, anímense un poquito más Que es el medio ambiente Che, es el medio ambiente ¿Cómo? Yo sí Que es el medio ambiente Enunciado Yo veo por aquí A que si yo les digo ¿Quieren tener lugar? No, a ver, es lo mismo que sí Es la educación que hay que cambiar Y la calidad es la que no me quiera a cambiar Un día se va a dar cuenta de la importancia de lo que les estamos diciendo Y los que venimos a presentar Último, por último ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto al cine, de medio ambiente o de lo que sea? Bueno, me voy por los años 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!